Jan Alain sale, le han variado la medida de coerción. Eso era algo previsible, porque caramba, nadie puede estar por encima de la ley. Llama mi atención que personas que se alegraron porque metieron a Jan Alain preso, Alexis Medina, Alex Viola y otros, lo celebraron. Ahora están incluso cuestionando a Jenny Berenice y Wilson Camacho, cuestionándole que en 18 meses no hayan podido completar el expediente. A mí no hay quien me saca de la cabeza que lo de Francisco Pagán tenía que darse para contrarrestar este golpe. Había que negociar lo que sea. Esa negociación que se hizo con Francisco Pagán fue una negociación favorable para él. Le ofrecieron todo lo posible para ellos contrarrestar la inminente salida de Jan Alain con eso. Entonces, a Jan Alain le dieron o le cantaron que tenía que buscarse 300 millones de pesos como garantía económica, que de ahí él tiene que buscar en efectivo unos 30 millones, 30 millones que no es paja de coco. Pero con toda seguridad, si Danilo Medina quiere, ese dinero aparece. Así de simple, porque en el 2007 hay un empresario por ahí que le dio en el 2007, cuando Danilo perdió, le dio 100 millones de pesos a Danilo para una campaña perdida. Pero ahora veo también bailando el nombre del buen amigo Pulito Jacín, que es el garante para que Jan Alain no salga de República Dominicana. La verdad es que a mí me sorprende, me sorprende que, a ver, no me sorprende que sea Julio Jacín. No lo digo por el personaje. Don Julio Jacín a mí me merece muchísimo respeto. Primero porque aunque yo no comulgo con el pensamiento tan conservador que tiene ese gran comunicador, es un tipo muy abierto y tengo que reconocerlo. Mis grandes amigos, con quienes he tenido muchas oportunidades y me han sido muy diferentes conmigo y me han dado su amistad y he progresado. Disculpen, te quito una alarma, estamos en vivo. Pero en vivo, en vivo, sin en vivo. El punto es que me sorprende que Don Julio Jacín sea este tipo, sea este tipo que sirva de garante a un ex procurador. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que nunca habíamos visto que un comunicador sea garante de un funcionario de tal talla. Yo creo que hasta habla bien del oficio de comunicador y del ribete y de la importancia que ha de tener. Sin lugar a dudas. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, aneudis, juzgar de otra forma eso. Habrán, habrán comunicadores que dirán, ah, tú ves cómo es Don Julio, ah, yo decía, ah, no. Le estás pagando un favor, van a decir también. Le estás pagando un favor, no, no. No, estamos hablando de que un comunicador hace eso. Es una acción para mí histórica. Y no estoy siendo sarcástico, estoy siendo honesto. Pero mira, recuerda cuando Uchi Lora se fue de rehén, el tema aquel del asalto a Blanco Progreso. Y fue el tipo más guapo, porque en ese momento, el líder número uno de la comunicación, Corporán. Era Corporán, no era Freddy en ese momento. No, 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 era, Corporán era la fruta del mes ahí. Corporán era que tenía, tenía los piquetes y tenía el favor del pueblo en ese momento. El que tira el dado come. Ese señor no se la jugó. Dijo, no, espérate, yo no en el momento de la verdad. Sí, pero también no se puede cuestionar a una persona que preserva su integridad física. Si Uchi lo hizo, perfecto. Lo entiendo, pero Uchi Lora, que cogió cárcel, acostumbrado a eso, cogió cárcel en los 12 años, hay que decirlo. Yo creo que es el único comunicador que ha resistido, y de verdad lo digo, con su idea, con su coherencia, ha resistido, pues se puede comparar a esto que ha hecho Julio Hassim desde otra acera. Ideológica, por así decirlo. Así que a mí me parece que es algo muy interesante, me llama mucho la atención y nada, me parece inusitado. Ahora mira, hay que decir que en un momento X se dijo mucho que Jan Alain estaba hablando. Muchos comunicadores se fueron con el amague. Nosotros en esta plataforma hicimos uno o dos cortes en donde desmentíamos eso. Lo desmontaste muy bien. Entre otras cosas, hay un factor que no se ha tomado mucho en cuenta, y es el aspecto psicoemocional de Jenny Berenice hacia la figura de Jan Alain. Con Jan Alain, ella no se manejó en términos de que, wow, tengo que montar una estrategia para hacer que este hombre cante. Ella estaba renuente a recibir colaboración de Jan Alain. Para Jenny Berenice y Wilson Camacho, por extensión, traer a Danilo Medina hacia ellos no pasaba por armar una estrategia en torno a Jan Alain. Y esto me parece a mí hasta irónico porque, con toda seguridad, el ex procurador tenía alguna información. Y, ¿sabes qué? Que ese señor que murió, que era chofer, mano derecha, le hacía mandado, en fin, que a mí no hay quien me saca de la cabeza que eso, a ese señor lo mataron en Bali. ¿Por qué digo eso? Porque lo hicieron para amedrentar y enviarle una señal a Jan Alain. Jan Alain no necesariamente tenía que ser directamente Danilo, no hablo de eso. Ahora, una persona en el entorno de él, temeroso, sí podía serlo. Y, con toda seguridad, Jan Alain sabe por dónde fue ese tiro. O sea, pudo haber sido un Johnny Aves del entorno de Danilo. Sí. Pero, óyeme, pero como a él no lo iban a utilizar para atraer a Danilo en ningún momento, por lo que te expliqué, por ese impedimento psicoemocional de Jenny Berenice hacia él. No, o sea, que aniquilaran a ese señor. No era necesario, aunque pasó. Y hay que sumarle algo a Neudis, muy interesante, y parece de guión. Esto parece, señores, como... ¿Revisaron su casa? Esto parece... No. ¿Revisaron la casa de él? No, 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 no. Eso no se ha dicho mucho. La casa del señor la revisaron. No hablo necesariamente, no hablo de ese tema. Yo digo hoy, al momento en que estamos grabando este corte, que es, qué sé yo, hoy es martes 17 de enero, hay que decirlo. La salida está fresquecita. Sí, está fresquecita, pero no solamente eso, Neudis. Hoy sale en Diario Libre una extensísima entrevista de la directora de ese medio, Inés Aispún, muy buena periodista, brillante, brillante pluma, a la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Miriam Germán hace muchísimas revelaciones interesantes. Se ve desde una mujer sabia, extensísima y ostensiblemente sabia, hasta decir en más de una ocasión que no se puede actuar con teorías y con acusaciones, sí se debe. Habla de una relación muy entrañable que tiene con dos procuradores fiscales, pero no son Jenny, pero no tampoco es Wilson. Estamos hablando prácticamente de un gigante disclaimer que está haciendo doña Miriam el mismo día que le varían o que le ofrecen variar la coerción a el procurador. Porque ella sabía que iba para afuera, ya lo sabía, y era como que te lo dije, es un te lo dije. Es un te lo dije, pero es interesantísimo porque pasó, pasó el día que fueron a meterlo preso, que ella escribe aquella famosa carta hablando y alegando debido proceso para Jan Alain y diciendo, yo no tengo que ver con esta vaina y pasa hoy cuando Jan Alain se va para su casa. Yo creo que eso es una brillante puesta en escena y pienso que el símbolo de doña Miriam va a prevalecer. Cuando ella le pregunta que cuál es la persona en la que ella más confía en la procuraduría, ella no menciona a Jenny. No, ella habla de un apellido Talbert. Mira, aparece el nombre, el mismo apellido de aquel director de cine, Irving Talbert. El apellido Talbert. Y no recuerdo cuál es el nombre de la otra persona, que son dos procuradoras en las que ella confía enormemente. Y la verdad es que el pensamiento de jueza, el pensamiento de mujer compasiva, empática, definitivamente no hace liga con estos dos poderosos y eruditos inquisidores. Si de momento al presidente Luis Abinader aquella vez ese tema le cautivó, se quedó observando indiferente, Bueno, estos revéses, diría yo, tienen que causarle a él un trago amargo por el simple hecho de que, a men de que ellos corrieron todo el tiempo atento a ellos. Perdón, ¿de quién dice que es un revés? Oh, me refiero a lo de Jenny Bernice y Wilson Camaño. ¿Pero un revés para quién dices? Un revés para él también. ¿Para el presidente dices? Claro, porque el presidente tendrá que fabricar otra narrativa aparte o paralela a la lucha de la corrupción. Porque ya no solo se trata del desgaste, sino de que con toda esta gente fuera, óyeme, porque ahora lo que va a pasar es que si meten uno, si meten uno preso por prisión preventiva, la opinión pública va a reaccionar diciendo, bueno, ese va para afuera en un año, no le van a completar el expediente y también va para afuera. Yo hablaba con un brillante amigo, tengo que decirlo, no me autorizó a dar su nombre, pero él fue quien planteó esto, lo dijo fuera del aire, de apellido, de nombre, me dijo algo muy interesante y creo que desmonta un poco eso que dices. Abinader gana y gana. ¿Por qué? Porque ellos como persecutores del crimen siguen ganando con el caso Pagán y de hecho se lleva de paso, se lleva de paso un enemigo mediático muy profundo llamado Juan Ramón Gómez Díaz, que está caliente mediáticamente, quemándose y asándose en su salsa. Pero de paso se preserva el símbolo de Miriam Germán, que se va impoluto de la Procuraduría General de la República. Él nombró al, entre comillas, Ministerio Público Independiente, pero va a seguir persiguiendo la corrupción con esos dos poderosos y se quiere por momentos desbocados perros de presa. Pero sería irónico. Así que yo creo que me decanto por esa conclusión de mi amigo. Que fuese un parvenu como Luis Abinader como político y le cante sentencia a, en caso de, a Juan Ramón Gómez Díaz, que ha sabido librar batallas y que hasta ahora, incluso aquella épica batalla que libró por años con Atoy de Camps. Gómez Díaz también libró una batalla con Pepín Corripio. Es una batalla que muy pocos conocen. Sí, muy pocos conocen, pero ese terreno que está ahí, se lo vendió Pepín Corripio. Ese que a él le molesta y ese que él quiere comprar. ¿Cuál de todos? Ese que está por telemicro, que pertenece a Pepín Corripio. ¿Tú crees que ese, para él poder extender su palacio comunicacional, tú crees que se lo vendió Pepín Corripio? Sabemos, no sé. Yo te aseguro que no. Entonces, hay batallas que Gómez Díaz pierde. No, no, claro, claro. Y esta... Tú no ganas todo. Y esta la tiene perdida. Escucha, es que Pepín lo derrote. Pepín es una persona sabia que conoce el juego de poder y conoce la naturaleza del ser humano, don Pepín. Pero estoy hablando de que Luis Abinader no tiene el conocimiento político que sí tiene Gómez Díaz porque no es el presidente. Mira qué lindo. Pepín Corripio es sabio. ¿Y el sabio qué hace? Divulgar el conocimiento. Gómez Díaz es el epítome de la habilidad. La habilidad no divulga. La habilidad es todo paella. Lo que te digo es, es irónico que sea Luis Abinader, que es el parven, o que se dé en este contexto. Y te digo que con Gómez Díaz lo que se está dando es el error calculado. Vamos a tirar el asunto por ahí. Fíjate que de momento no se sabe si él ha dicho algo de Alexis Medina. Eso está raro. Ahora, él sí ha querido traer el nombre de Gómez Díaz de manera explícita. Sí, claro, Gómez Díaz es un daño que se vende como colateral. Lo que me estuvo explicando un amigo abogado es que cuando se hable de lo de Gómez Díaz y se investigue bien el asunto, puede quedar, puede decir lo siguiente Francisco Pagán. Yo no tomé los otros 100 millones de pesos de los seis cheques que me dio Gómez Díaz porque por orden del pulpo, que es el hermano del exmandatario, por orden de él me dijeron no, no lo tome porque entonces se va a ver como una competencia para mí. Y ahí entonces se mete nuevamente a Alexis Medina Sánchez en la colar. Es por ahí que me dijo el abogado. Es una, como te digo, es una teoría, una teoría de un jurista que respeto mucho, pero podría, podría ser, podría tener cierto asidero. Jan Alain ya libre. Era un asunto que se veía venir al cumplirse los fatídicos 18 meses. Pero también el Ministerio Público debería preocuparse en la próxima ocasión por tener un expediente completo porque no puede ser que se siga repitiendo constantemente el mismo libreto.